Siempre, por eso México es excepcional, cuando son necesarios los cambios. Y ahora también, igual que en esas tres transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución, la gente dijo ya basta, vamos a llevar a cabo una transformación. Y es lo que estamos viviendo y debemos de sentirnos muy orgullosos porque lo estamos haciendo sin violencia, de manera pacífica. La independencia, la reforma, la revolución se tuvieron que hacer con las armas, no porque lo quisieran así nuestros mártires, nuestros héroes, que eran hasta pacifistas. Además, ya hablé de Hidalgo, de Morelos, eran curas. Madero era un hombre bueno y tuvo que decidir hacer un manifiesto, el plan de San Luis, convocando al pueblo a tomar las armas. Y además, de manera abierta, el 20 de noviembre de 1910, desde las seis de la tarde le puso. Pero porque no había otra forma, nosotros, también contrario a lo que se pensaba, insistimos, 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 y nos hicieron fraude dos veces y nos decían nunca van a lograr ningún cambio por esa vía, no se los van a permitir. Y nosotros perseveramos, perseveramos. Y aunque las cartas estaban marcadas y los dados estaban cargados, llegó el momento que con el apoyo del pueblo se pudo lograr el cambio. Y esto es lo que estamos ahora viviendo y no vamos a quedarles mal, vamos a estar a la altura de las circunstancias, el no mentir, el no robar, el no traicionar al pueblo y decirles que si hemos avanzado en cuatro años, todavía nos quedan 23 meses y vamos a avanzar más y vamos a dejar bien sentadas las bases para la transformación de nuestro país. Ya hemos avanzado mucho, sobre todo combatiendo la corrupción, que era el principal problema del país. Fíjense cómo nos tenían que la mayoría de la gente pensaba que los problemas de México eran otros. Si se hacía una encuesta y se le preguntaba a la gente cuál crees que sea el principal problema de México, siempre la gente decía la inseguridad, la violencia, la falta de educación, la falta de trabajo. Bueno, pues sí, todo eso significan problemas graves, grandes, pero el problema mayor era la corrupción, eso no era una pandemia, era una peste, eso es lo que más hacía daño a México, a nuestro pueblo, tan es así que lo único que hemos hecho con más determinación es no permitir la corrupción de arriba hacia abajo y ya nada más con eso ni con un añadido la austeridad, es decir, no gobernar con lujos, porque no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre.